La charla de hoy, muy buena la iniciativa de los chicos, digamos, del Centro de Estudiantes. Poder traer estos temas, creo que ayudan a que pensemos diferente, que podamos plantearnos otras cosas, que intentemos desafiarnos a nosotros mismos. Respecto de mi charla específica, la llamé Emprender con Propósito. Yo vengo trabajando dentro de una empresa hace más de 10 años. Donde lo que nos guía es el propósito de descarbonizar y de ayudar a afrontar el desafío del cambio climático. Eso es el propósito que tuvo la compañía desde que empezó hasta ahora. Entonces me parece que contar lo que se hizo y cómo un propósito puede guiar a que se desarrollen muchas cosas es la forma que tenemos de poder impactar en el mundo, poder impactar en las personas que nos rodean, poder impactar en el entorno. Entonces, un propósito bien definido, un propósito claro, hace que además los que se sumen a ese proyecto puedan, digamos, alinear ese propósito personal que todos tenemos, esos valores, esas creencias, con el propósito profesional y qué queremos hacer cuando estemos recibidos, cuando tengamos que salir a dejar nuestra huella en el mundo. Entonces me parece que poner el foco en el propósito era algo interesante para poder contar esta historia. Y en un contexto de problemáticas ambientales, políticas, económicas, ¿hay una tendencia en los jóvenes hacia el emprendedorismo? Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, yo ya me recibí hace unos cuantos años y no es lo que es hoy. Digamos, hoy vemos que los chicos tienen este gen, digamos, mucho más arraigado o que quieren, digamos, hacer algo y dejar su impacto. Y respecto a la sostenibilidad, a los temas ambientales y demás, los jóvenes también tienen ese gen. Digamos, hoy ya no importa tanto solo hacer un proyecto que sea rentable, digamos, incluso también desde las organizaciones para buscar colaboradores, digamos, si ellos no ven que esa empresa en la que trabajen o que ese emprendimiento al que se suman tenga una responsabilidad, digamos, respecto del ambiente, y se habla mucho de las empresas de triple impacto, digamos, que tienen la parte, además de la económica, la social y la ambiental, hoy casi que no te eligen para trabajar con vos. Si vos no tenés ese propósito en el gen de la organización, del emprendimiento, entonces creo que la sustentabilidad, la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y el gen emprendedor están muy de la mano y además hay muchos desafíos globales que resolver respecto a ese tema, entonces es una gran oportunidad para pensar qué cosas nuevas hace falta que hagamos.